Gracias por continuar en nuestro programa amigas y amigos televidentes y queremos dar la bienvenida en este preciso instante a un nuevo aliado comercial de esta culpa en tu programa juvenil y es Cabiria Boutique, un negocio maravilloso con opciones geniales en vestimenta para damas y caballeros, ubicado frente a la distribuidora selecto y ahí ustedes pueden observar en imágenes la locación de esta tienda maravillosa, agradeciendo también por la confianza en el equipo de producción de Star People para la realización de su comercial, un comercial que como pueden observar en cámara también es muy creativo, muy interactivo y de igual manera agradecer a cada uno de los modelos de Star People por haber participado en esta producción maravillosa. Nosotros nos vamos a una breve pausa un comercial dando así también el lanzamiento oficial de este comercial de Cabiria Boutique agradeciendo a su propietario la confianza en Star People. Nos vamos al corte, regresamos con más.